El terror se apoderó de la ciudad de Los Ángeles a finales de los años 20 del pasado siglo. Fueron varios los niños que desaparecieron sin dejar rastro, provocando una gran conmoción social que se vio acrecentada por una nefasta investigación policial. Lo que nadie sabía por aquel entonces, es que todos aquellos muchachos habían sido torturados, asesinados y enterrados por un adolescente, Gordon Stewart. Un chico con una mentalidad sádica, que de esa manera ponía en práctica sus deseos más oscuros, siendo ayudado en todo momento por su madre. El próximo miércoles 2 de octubre, se cumplen 89 años del ajusticiamiento en la horca de Gordon, y el final de lo que fue conocido popularmente como los asesinatos del gallinero de Wineville. Una historia tan siniestra, que marcó aquella ciudad hasta el punto de que las autoridades locales decidieron cambiar su nombre, para intentar olvidar en parte, aquella tragedia. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hablar de Gordon Stewart es hablar de un chico con evidentes problemas mentales, ¿no? Sí, sin duda. Gordon, que había nacido el 9 de noviembre de 1906 en Canadá, pero que más adelante se trasladó a California, era un niño especialmente sádico. Su madre, Sarah, que era consciente de sus extrañas tendencias, no solo no intentaba que el chico mejorara, sino que lo apoyaba en su comportamiento e incluso lo mimaba demasiado. No sabemos quién estaba más colgado, si la madre o el niño. Cuando dices que tenía extrañas tendencias, ¿a qué te refieres? Básicamente le gustaba hacer daño a otros chicos, por eso, siendo un adolescente, comenzó a engatusar a muchachos del entorno de la granja en la que vivía en California. O sea, Gordon los atraía hasta la casa y luego los encerraba en el gallinero, atados y amordazados, para que no pudieran huir o alertar de su presencia. Y llegó a tener a la vez, Adolfo, a 12 niños prisioneros. Cuando su madre, Sarah, bajó al sótano en una ocasión y descubrió lo que estaba ocurriendo, lejos de liberar a los prisioneros. Recomendó a su hijo que acabara con la vida de ellos para evitar que pudieran denunciar las agresiones. El primero en ser asesinado fue Walter Collins, nueve años, que vivía no muy lejos de la granja. Gordon lo arrastró hasta el huerto y se dispuso a dispararle con una escopeta. De nuevo apareció Sarah, su madre, que le advirtió que la detonación podría alertar a los vecinos y le recomendó que usara el hacha con la que solían decapitar a las gallinas. El pequeño murió al recibir varios golpes con el canto del hacha, golpes que le destrozaron el cráneo. Después fue enterrado en la misma granja. Esto que contamos no se puede considerar un hecho aislado, ¿no? No, para nada. Esta misma escena que acabas de narrar ocurrió con el resto de chavales que estaban presos en el gallinero. Y siguió ocurriendo con muchos otros porque Gordon acababa de descubrir una buena manera de poder torturar a jóvenes sin el peligro de ser denunciado. Frías, hablábamos al principio de la actuación policial. Hemos visto en las crónicas de prensa que la actuación de la poli en estas desapariciones fue absolutamente penosa. Parece que la investigación estuvo llena de negligencias, pero el caso de la desaparición concreta del niño Walter Collins se hizo tan conocida gracias a la lucha de su madre que empezó a preocupar a los agentes por las posibles repercusiones que pudieran tener en el cuerpo policial. Y así fue como la policía resucitó a Walter. ¿Resucitó a Walter? ¿Qué quieres decir? Que la policía necesitaba un resultado positivo en la búsqueda de Walter para evitar que rodaran cabezas en los altos mandos policiales. Y así fue como en octubre de 1928, después de cinco meses desde la desaparición de este niño, la señora Collins recibió una buena noticia. Su hijo estaba vivo y lo esperaba en el departamento de policía de Los Ángeles. ¿Por qué sé que lo rescataron? Bueno, aquel día esperaba en las oficinas policiales una multitud de periodistas que iba a cubrir ese reencuentro, esa especie, vamos a decir, de rescate efectivamente entre madre e hijo que demostraba que se podía confiar en la policía de Los Ángeles. Christian Collins apareció en la sala y ante la vista de las cámaras un niño se lanzó a sus brazos besándola con cariño y mostrando una enorme sonrisa. Pero la mujer se quedó como anonadada al descubrir que aquel niño no era su hijo. Señora Collins, escúcheme. Lo comprendo. Ahora se siente un poco insegura y eso era de esperar. Un chico a esta edad cambia muy deprisa. ¿Qué sé? Eso ya lo hemos tenido en cuenta en nuestra investigación y no cabe duda de que este es su hijo. Ese no es Walter. No es Walter tal como usted lo recuerda. Por eso es importante que lo lleve a casa. A pesar de sus quejas los agentes le dijeron que se lo llevara a casa. Los periódicos mostraron al día siguiente la imagen feliz del reencuentro. Ante la rebeldía de una madre que no entendía lo que estaba pasando las autoridades decidieron silenciarla enviándola a un manicomio donde fue drogada, golpeada y tratada con electrochoques. Señora Collins, ¿sigue insistiendo en que el chico que está ahí no es su hijo? Sí, insisto. Por favor, no se resista. ¿Qué? No, pero ¿qué? No puede hacer esto. Traslade a la prisionera al pabellón psiquiátrico del Hospital General del Condado de Los Ángeles. ¿Qué? Redactará el siguiente ingreso. La acusada afirma que ha sido engañada por la policía y que le ha sido entregado un muchacho intentando hacerle creer que es su hijo y ella dice que no lo es. Llévensela. No, no. Venga por ahí. No quiero. O sea, lo que se dijo es que la señora había enloquecido tras los meses de búsqueda que provocaron que no fuera capaz de reconocer a su propio hijo. Pero, ¿quién era realmente aquel niño? Este niño se llamaba Arthur Jacob y participó en el montaje gestado además por la policía simplemente para poder llegar a California donde soñaba con convertirse en un gran actor. Finalmente, la verdad salió a la luz y un par de semanas después la señora Collin fue puesta en libertad aunque jamás le pagaron la indemnización que los jueces entendieron que merecía. Debido a la corrupción que imperaba en la ciudad tanto a nivel judicial como policial la mujer se quedó esperando una indemnización que nunca llegó. Frías, ¿qué ocurrió mientras tanto con Gordon Stewart, el asesino, el niño asesino, el asesino del niño Walter y de otros tantos? El caso se destapó cuando un testigo contó que había visto movimientos extraños en aquella granja por lo que los agentes acudieron de inmediato pero Gordon y su madre lograron huir y cruzaron la frontera hacia Canadá mientras la policía descubrió enterrados en el gallinero los restos de los cadáveres de los muchachos desaparecidos que estaban sepultados en Calviva. ¿Y lograron detener al niño, al asesino y a su madre? Sí, finalmente ambos fueron detenidos y extraditados a los Estados Unidos desde Canadá donde como decía habían huido y durante el juicio Gordon aseguró ser inocente mientras que su madre posiblemente para protegerlo aceptó su participación en los asesinatos. Gordon Stewart Northcott se le acusa de tres cargos de asesinato en primer grado además de otros 17 que están siendo reexaminados por la oficina del fiscal del distrito. ¿Cómo se declara? Inocente, señoría. Pero las evidencias eran tan claras que ambos fueron condenados a pena de muerte aunque a Sarah al ser una mujer de edad avanzada y al ser solamente cómplice de los hechos se le conmutó la pena por una de 16 años de prisión. Gordon Stewart con apenas 20 años de edad fue sentenciado a muerte por el rapto y asesinato de varios niños. Se sospecha que más de 24 en el caso que quería ser conocido como el de los asesinatos del gallinero de Winneville. Gordon Stewart Northcott este tribunal falla que se ha trasladado a la prisión de San Quintín donde permanecerá incomunicado durante dos años hasta el 2 de octubre de 1930. En esa fecha se le colgará por el cuello hasta que muera. Que Dios se apiade de su alma. El 2 de octubre de 1930 Gordon fue conducido hasta la horca. Antes de morir gritó que rezaran por su alma pero gritó al vacío porque salvo el sacerdote que lo asistía nadie le acompañó al cadalso. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la propia prisión. Frías este argumento es casi como un guión de película. El cine se ha hecho eco esta historia ¿verdad? Sí concretamente con la película de Changeling que vio la luz en 2008 de la mano de Clint Eastwood como director y con la participación como actriz principal de Angenera Yuli. No solamente la incompetencia de la policía la negligencia la sinvergüencería de la policía preocupada más por su imagen que por la eficacia de su trabajo. Quiero contactar con Enrique Vega criminólogo investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique muy buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Y qué me puedes contar sobre la estrategia de la policía en este caso? Estamos hablando Adolfo de una absurda macabra y vergonzante trama policial del departamento de policía de Los Ángeles. Ante las presiones de su madre Christy Collins el país entero estaba expectante de sobre la desaparición de Walter su hijo. Esa presión ciudadana y de los medios unida a la incapacidad de la policía de hacer una investigación honesta y fructífera hizo inventar al capitán JJ Jones una trama que hiciera creer a los medios que el niño lo habían encontrado. Para ello usó a un niño fugitivo de Illinois llamado Arthur Hutchins. Ante estos hechos diversos grupos políticos y ciudadanos presionaron a las autoridades para que investigara sobre la verdadera identidad del niño. Se le hicieron entrevistas donde no supo dar exactamente los datos personales de Walter a quien suplantaba se le hicieron pruebas caligráficas donde además de detectar diferencias en la escritura el chico no sabía escribir correctamente su lugar de nacimiento. Ante estas investigaciones el chico terminó admitiendo por escrito que no era Walter que su nombre real era Arthur y que era conocido como Billy Fields que quería hacer carrera en el cine y que fue motivado a mentir. Días más tarde Christine era liberada denunció al departamento de policía y ganó el juicio. La sentencia fue de 10.800 dólares que nunca pudo cobrar pero esta sentencia dejó en evidencia todo el departamento de policía de Los Ángeles. Una verdadera trama policial Adolfo. Querido Enrique gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Debido a los terribles acontecimientos que te he contado y a la mala fama en la que se vio inmersa la ciudad de Winnemarle el 1 de noviembre de aquel año 1930 se decidió cambiar su nombre por el de Mira Loma. Sus habitantes de esta manera simbólica querían olvidar el horror de aquellos crímenes. Gracias.